En Bucaramanga, el quinto encuentro internacional de Amigos del Airsoft se realizará del 17 al 19 de agosto. Más de 120 deportistas de diferentes países disfrutarán de tres excelentes jornadas cargadas de adrenalina y diversión. Evoca las mejores batallas de la Primera Guerra Mundial, evento organizado por el club deportivo Gesta Santander. Informes y reservas en los números que aparecen en pantalla.